Vamos a hacer pasar, por favor, producción, a Omar. El problema no es que se haga un lado, no se haga un lado. Tus hijos, a donde vayan, la van a seguir. Adelante con Omar, por favor. A mí me causa mucha tristeza y dolor ver a mi mamá así. Si mi mamá nunca estuvo, mi tía sí. Entonces mi tía es como una segunda mamá para mí. Es que me siento entre la espalda y la pared, pero mi madre fue quien me parió y mi tía fue la que me crió. Entonces a mí me duele ver que no se llevan bien. Bueno, antes tienes suficiente inteligencia y valor para decir, fíjate, eso yo ya lo apreciaría. Me parió, pero no es mi mamá, nunca se hizo cargo de mí, se hizo cargo mi tía, que para ti es tu mamá, ¿correcto? Y aún así la respetas, aún así la procuras, aún así... Pues oye, tú estás ayudándola, ¿no? Pues prácticamente, ella para mí es una desconocida. Mi tía fue la que se encargó de mí. Desde que ella se fue, mi tía nos ayudó con la escuela, para todos estuvo ahí, la tarea, todo, todo, todo. Ella es mi mamá de corazón, por eso yo le pedí a ella que me entreguen al altar. Pero tu mamá no lo entiende, o sea, Blanca no lo entiende. Es que ella dice que está bien. ¿Cómo le dices a Blanca? Pues mi mamá Blanca, o Blanca. Porque se lo he inculcado, Rocío, yo se lo he inculcado a mi niño, que le diga así, que no le diga Blanca, o que no le falte el respeto. Qué bueno. Hoy soy el hombre que soy, gracias a mi mamá Norma, no a Blanca. Pero, ante todo, soy tu madre, y haya sido como haya sido, Omar, me mereces un respeto. ¿Y te falta el respeto? Pero es que ya no te faltó el respeto. Sí, me lo ha faltado. Yo no he visto faltas el respeto aquí. No, aquí no, pero me lo ha faltado. ¿En qué? ¿En qué? A ver, acuérdame de alguna ocasión. En que no tengo derecho a llamarles la sesión. Pues no. Que su mamá Norma es la que tiene derecho. Mira, te lo voy a responder con un abogado, para que no vayas a pensar que, no, es que Rocío está en mi contra y demás, y quién sabe qué. O sea, derecho, pues los perdiste. ¿Hace cuánto tiempo los perdió, César? Sí, mamá Norma, debes de entender que ya tenía muchas oportunidades. Omar. Ahorita te estoy apoyando. Omar. Omar, mira, en esta parte es, tú ya eres una persona mayor de edad, ¿de acuerdo? Además, 21. Entonces, la parte de educar a los hijos y de guiarlos cuando son menores de edad, para que se conviertan en personas de bien, esa parte ya pasó, ya perdiste tu derecho y tu obligación de criar directamente a tus hijos, porque ya son mayores de edad. Así es. Ahora, ojo. Él fue, él es el que se está expresando. No yo, nadie más. Él es el que está dándole, dándote sus razones y compartiéndonos sus razones del por qué tomó la decisión, que es aquí donde la gota que derramó el vaso, ¿no? De, este, tomarle o pedir la norma que lo acompañe al altar. Pero yo incluso le he dicho a él que me deje demostrarme lo que soy otra persona y que me deje entregarlo en el altar, porque su tía lo tiene que entregarle. Yo no confío en ti. Porque es algo muy personal, es algo muy privado, por Dios. No sabes las vergüenzas que me ha hecho pasar. Sí, yo sé que te he hecho pasar vergüenzas. Es que fue el mismo día de no llegar o de llegar borracha. No, no, es que no va a ser así. Por eso yo no quiero que me entregues en el altar. ¿Y sabes por qué no? Porque ya no lo voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Pues entonces demuestra de todo lo que pasé. Y de lo que tú, ustedes vieron que yo pasé. Humillaciones, desprecios en la calle. Blanca, Blanca. Yo ya no quiero pasar lo mismo. Blanca, te voy a decir algo que hasta teme, Omar. Me das chance de compartírselo. Tu hijo teme que inclusive en la boda vayas a hacer un papelote y se te vayan a pasar las cuchadas porque va a haber alcohol. Estoy de acuerdo con Omar que tenga esa desconfianza. Pero al día de hoy yo estoy segura de que yo ya no esté. Lo voy a hacer. Porque ya pasé todo lo que pasé. Ya diste el primer paso. Reconociste que tienes una adicción. Perfecto. Ya diste el segundo paso. Ya estás acudiendo a terapia. Excelente. Lo que sigue. Pero tú no puedes dar por hecho que ya venciste una adicción. Yo no sé, Rocío, que no he vencido la enfermedad porque es muy poco tiempo. Pero que me dejen demostrarme que dejen que yo lo entregue. Estás emberrinchada. Es que ahorita va bien, ahorita va bien. Pero al rato decepciona siempre. Siempre decepciona. Sí, a lo mejor nos decepciona antes. Que si va esta Blanca a la boda que entonces ella no va porque ella ya está desilusionada. Y yo la estoy. A ver, también, Norma, Fátima, si va Blanca a la boda yo no voy, se la pierde. No, porque tampoco se vale de que Blanca no sea invitada. O sea, ahí yo creo que tienen que también conciliar. Estamos así. Yo les estoy diciendo que tenemos que estar como... No, no es mi culpa. No es mi culpa ni nada. Imagínate si yo hubieran sido mis ideas. Es culpa, según tú, que has estado en toda esta historia. Digo, tú mejor que nadie. Tú tenías tres años, ¿no? Cuando todo esto... Seis años tenía cuando me lo dejó. Ay, es verdad. La más chiquita es... La más chiquita tenía tres años, mi niña. Que es Paloma. Que es Paloma. Ok. ¿Tú crees que todo esto que está ocurriendo es porque tu mamá Norma lo ha provocado? No, claro que no. Todo es tu culpa. La desconfianza que te tengo, tú misma me la has provocado. Sí, 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 mamá. A ella no le tienes que decir nada. Al contrario, deberías estar agradecida con mi tía porque ella siempre estaba conmigo. Me dio ideas y me los ha estado volteando. Al grado de que no quiere que yo te vaya a entregar al altar. Ya te dije que no confío en ti para que me vayas a entregar al altar. Es una decisión que tomó él. Es mi decisión. Blanca, estás haciendo berrinche de niña y chiquita. Y eso no habla de madurez ni habla de que tengas algún poder sobre ti. Te deja mal, en verdad. Eso de, no, ahora me salgo con la mía y se tiene que hacer mi santa voluntad, no es maduro. No es de que se haga mi santa voluntad. Y entonces... Simplemente que ella no se meta en la vida de mis hijos y la mía. A ver, me parece excelente. Me permita recuperar su tiempo de ellos. Me parece excelente. No se ha metido, pero te lo voy a dejar más claro. ¿Quién quieres y cómo tomaste la decisión de que se te... ¿Quién quieres que te entreguen el altar? Mentira, Norma. Ya, es decisión del señor. Y tan simple como eso. ¿Quiere que la entregue Norma? Pues es Norma. Y ya. Tú podrás ir, sí. ¿Y yo por qué no quieres que te entregue, hijo? Bailar, disfrutar, sí. ¿Por qué no quieres que yo te entregue? Porque estás mal, mamá. Estás mal. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. Y te voy a ayudar a que le eches muchas ganas, pero entiende que ahorita no. No te han excluido de la boda. No te han dicho, no te quiero ver ahí. No te mereces estar ahí. No, no, no. Entonces, confórmate con esa parte. Pero ¿por qué la mamá va a entregar ella? Disfrútale. Porque es su mamá. Yo soy su madre. Otra vez, Blanca. Pero yo soy su madre la que lo parí. Es su mamá. Madre y padre no es el que da a luz. Que tuve errores y los cometí en abandonarlos. Sí, me arrepiento y lo acepto. Pero un día de hoy lo quiero reparar. Ahí te va. Ahí te va y te lo voy a poner con un caso personal. ¿Ok? Mi hija Daniela, que está descansando bastante en paz, por cierto, y se la debe estar pasando muy bien porque ni siquiera, no se aparece todavía. Ella tomó la decisión, era hija adoptiva de José Luis Santiago, su papá de toda la vida. Su papi adorado y lo más venerado para ella. Lo conoció cuando tenía tres años. Fíjate, coincidente. Tres años de edad. La adoptó. Era la niña de sus ojos. Su papá era su máximo. En algún momento se habló la posibilidad de que ella pudiera casarse. Y tiene a un tipo que la engendró, que vive por ahí, quién sabe dónde. Pero en el momento en que yo le pregunté, bueno, Dani, ¿qué harías? ¿De qué? ¿Quién te entregaría? ¿Mi papá? O sea, ¿qué papá? Yo tu papá tengo uno. Mi papá es José Luis. Y mi papá es... Y mataba por José Luis. Así de sencillo. Yo no animo que... No, no, Daniela. No, Daniela, uno de cada brazo. No. El amor se gana, el respeto se gana. O sea, él era su... Y sigue siendo su padre. Quien la acompañaba a todos lados. A las consultas. O sea, quien estuvo con ella todo el tiempo. La apoyó hasta el último día, hasta su último respiro. Entonces... Sí, Rocío, y yo le agradezco esa parte a Norma. Pero ahorita, a este tiempo, que ya me dije, así acercarme a ellos. Blanca, nadie te está impidiendo. Nadie te está impidiendo que te acerques a tus hijos. ¿O sí, Omar? Tu mamá te abandonó y su hermana se encargó de cuidarte. Si te fueras a casar, ¿cuál de ellas debería acompañarte al altar y por qué? Pues, la que me cuidó, ¿no? Porque ella fue la que me acompañó durante todo el proceso desde chico hasta que me voy a casar. Entonces, creo que ella es la que tiene el derecho a estar conmigo en ese evento. Yo considero que tendría que ser la persona que fungió como el papel de mamá y no necesariamente tiene que ser la biológica. Sin embargo, habrá personas que quieran que la madre biológica les acompañe. Es todo respetable, pero a mí en lo personal sería pues aquel que ocupó ese lugar, que en ese caso sería la hermana. Pues yo creo que la hermana de mi madre, ya que es la que me ha cuidado siempre y al final es la que te cuida es la madre. Mi hermana quiere ocupar mi lugar. Este es el malentendido que trae aquí Blanca contra Norma, que dice que pone a sus hijos en su contra y que los está manipulando para que vaya Blanca representando a la mamá, que en el caso no es su mamá, pero sí ha sido su mamá, pero es su tía. Bueno, ya dijo Omar que es su decisión, que quiere que Norma lo entregue en el altar. Y también, bueno, me quedé yo con una pregunta contigo acerca de si han impedido que Blanca se acerque a ustedes y si en algún momento han sido manipulados por parte de Norma para que ustedes no tengan relación con Blanca. No, yo creo que en algún momento de nuestra infancia si mi tía nos prohibió ver a mi mamá, yo creo que fue por nuestro bien. Porque a aquel niño no le gusta ver a su mamá alcoholizada en la calle, a nadie. Y era algo que de niño cuando la llegábamos a ver en la calle me daba mucha, mucha vergüenza. ¿Por qué? Pues ver a mi mamá alcoholizada en la calle. Yo no tomo, el alcohol me causa asco, el olor del alcohol me da asco. ¿Y es por lo mismo? ¿Tú crees que sea por lo mismo? Bueno, algo bueno te dejó. No, sí, es la verdad. O sea, eso se llama evolucionar, ¿no? Por ejemplo, no repetir patrones y si ya tenemos por ahí alguna referencia, simplemente decir yo me quiero mucho y con permiso. Darle la vuelta, ¿no? Nada con exceso. Todos los valores que tengo son gracias a mi tía Norma. Todo lo que me tenía a mi tía Norma. A ver, Rocío, todos se lo deben a ellos. A ver, por favor, Blanca. ¿Qué te deben? Mira. Yo me decía que hay que ir a la escuela porque el festival o las firmas de bonas. ¿Fuiste a las juntas de la escuela? Nunca fue. No, nunca fui, Rocío. ¿Estuviste presente en las tareas? No, nunca fui, Rocío. A ver, por favor, ¿estuviste en las graduaciones? No, nunca estuve, pero ella estuvo a su lado, pero a su manera. No, Blanca, mira. Por querer ser parte y quedarse con parte de la casa. No, es que no tuvo de otra. A ver, Blanca, tú la obligaste a tomar una responsabilidad, te lo tengo que decir de ese color ya. O sea, rojo subido, así, color a la manga. Mejor si en ese espeso sí. No, a lo mejor. Ya regresé yo. Ya regresaste a mí. Después de 20 años. Dios mío, o sea, 20 años me fui, pero no pasa nada. Ya regresé, ya estoy aquí. Ok, a ver, ok. ¿Qué hubieras hecho tú en un lugar? Espérame tantito que necesito comprar algo. Necesito comprarte esa. Ya regresé después de 20 años. Perfecto. 21 años tienes, Omar, ¿sí? ¿Te quedaste hasta la prepa? Terminé la prepa. ¿Quisiste seguir estudiando? ¿Qué? Quise entrar a una escuela para ser abogado. ¿Le paga la carrera? Pues yo se la pago, Rocío. ¿De dónde? Yo me dedico a vender mis dulces. Por favor, Blanca, te lo puse de ese tamaño, porque precisamente todo eso es lo que hizo Norma. Pecata Minuta, criar a cuatro suyos más tres. Entonces, siete. Siete, Rocío. Siete que llegaron hasta la preparatoria, que es bastante bueno, dada las circunstancias. ¿No? Y si ya no trabajo, Rocío, es porque mi niño ya no quiere que yo trabaje por lo mismo de mis pies, que ya ando mal. Y él me dijo, quédate en la casa. Yo voy a ver. Y él se hubió obligado a trabajar. ¿Y tú no trabajas, no? Yo trabajaba, y ahorita no, ahorita no. Por su rodilla. O sea, ¿y de qué privilegios goza ella? Que mi hijo la mantenga mientras yo me voy a vender mis dulces. No, bueno, no, de verdad. Mira, a ver, Blanca, ¿de qué privilegios goza? Muy simple, de los que se merecen. Ellos están acostumbrados a convivir, a unirse. Porque nunca los... Entre todos nos apoyamos. Porque es un buen trabajo el que ha hecho, Norma. O sea, nunca hizo diferencias en nadie. Yo nunca le... Exactamente, yo nunca los he volteado y nunca le he dicho, ay, no le digas mamá, no, antes al contrario. Los he regañado como a él, como a esta paloma se los he dicho. Es su mamá y la tienen que respetar. Paloma es de 18 años. Paloma es de 18 años.